Hola princesas y principitos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os voy a enseñar cositas de decoración, estoy súper contenta, la decoración es algo que me apasiona y aparte a mí no hay muchas chorraditas pues para la cocina y tal y cual, no sé. Son pijadas, pero bueno, que a mí me encantan. Yo pienso que son bastante interesantes porque hay alguna cosa que a mí no se me había ocurrido nunca y que os puede interesar, no sé, y si no pues nada, igual es que yo soy súper rara y me hacen emoción cosas que la gente no comprende. En cualquier caso, dejadme aquí abajo un comentario, pero contadme si también os gustan estas cosas de pijadas y de decoración y tal o no, qué cosas os gustan, no sé, contadme cosas que ya sabéis que me hacen muy feliz y que yo siempre respondo. Así que espero que os guste muchísimo y empezamos. Bueno, todo lo que os voy a enseñar es de la página de Rosegal y os voy a dejar todos los links aquí debajo para que podáis ver los precios de todo por si os interesa. Lo primero que os quería enseñar es este súper cojín que es súper amoroso y súper peludo y lo que yo pedí en la página fue la funda, o sea, no te viene el relleno del cojín, solo te viene la funda y es súper bonita, tiene como por detrás tercio pelo, bueno, la cremallera es muy amplia, es bastante fácil de poner y yo el interior del cojín me he comprado en Ikea, son los típicos cojines cuadrados de Ikea que no tienen mayor misterio que son súper baratos además y también cogí dos más en blanco porque me encanta poner dos del mismo color, por ejemplo, pues dos así, ¿no? Imaginaros que esta es la almohada, dos juntos y aquí en medio el de color y es el mismo formato, solo que la parte interna es de tela más recia en lugar de ser de tercio pelo, pero vamos, los dos son súper bonitos también y me encanta como queda todo junto. En el mismo tono también cogí una alfombrita para los pies y es preciosa porque además tiene forma de corazón, no sé si se puede apreciar en cámara y vamos, esto aunque sea una alfombra da igual, es que en cualquier parte así puesto queda bonito con unos cojines o algo. Y también cogí esta otra, la forma es cuadrada y pienso que para la base de alguna silla cuadrada puede quedar también súper chula, así puesta, para que quede peludita y blandita. Otra cosa que pedí fueron moldes de silicona para hacer bombones. Estos tienen forma de cerdito y son monísimos. Espero que los podáis ver bien, pero si os dais cuenta, cada ojo de cada cerdito es diferente y me encanta porque va a quedar súper gracioso y estoy deseando hacer bombones ya. También me pedí esto que me parece súper útil y es para hacer el huevo frito y que te quede redondo. Os voy a enseñar así abiertos, vienen dos y son amarillos y blancos y me parece una idea súper original y nada, tú esto lo levantas y en la sartén pones el huevo aquí en el molde y te queda redondito y perfecto. También compré estas dos cucharas que son súper chulas porque tienen forma de dinosaurio y te vienen aquí las cuatro patitas y aquí está la cabeza y son chulísimas y son para poner en la olla cuando haces sopa, por ejemplo, y lo quieres pasar a los platos pues que no se vuelque todo con una cuchara pequeña. Además estas son súper ondas y seguro que van súper bien. Y también compré esta manopla de silicona porque yo siempre me estoy quemando, soy un desastre de persona y no uso manopla, uso lo primero que pillo, pues los típicos trapos de cocina, etc. y siempre me acabo quemando. Así que espero que con esta manopla no me pase, además eso es de silicona y tiene esta forma para adaptarse a todo tipo de superficies. Os voy a enseñar una cortina de ducha porque me ha encantado el diseño. Por un lado te vienen los aros de sujección y por otro lado la cortina, que es enorme. Pero bueno, voy a intentar enseñarosla. Es un estampado floral súper bonito y va apareciendo un pájaro, súper chulo, ¿eh? Y debajo sale una silueta de una mujer con flores en la cabeza y es súper bonita, así de perfil con las pestañas. Y me parece que le da un rollazo al baño impresionante. Os voy a dejar de todos modos por aquí una foto para que veáis cómo queda en un baño. Estos son mini tenedores pequeñitos de plástico de gatitos y cuando haces un entrante así mono que no quieres que la gente lo coja con la mano, pues lo pinchas, ¿no? O por ejemplo para la fruta. Dejas fruta cortada y pones los gatitos encima. Me parece que queda súper cuco. Además mirad que es que son súper salados. Y por un lado tenemos las patitas con dos palitos y por otro lado estos que tienen cuatro. Otra cosa que me hacía mucha ilusión tener es este mantelito con esta cuchara de bambú para hacer sushi. Nunca me he atrevido a hacer sushi, pero bueno, yo creo que ahora sí que me voy a animar. Seguramente lo subiré a Instagram Stories. Seguidme por Instagram, que es mi red social principal, por favor. Se llama Sofilar9 y siempre estoy subiendo cosas. Me pareció súper original este recipiente de silicona para poner los estropacos, los trapitos en el fregadero y entonces tú lo cuelgas del grifo y pones las cositas aquí. Lo que pasa es que en el envío, no sé si ha sido problema del envío o problema de fábrica o no sé, pero ha llegado esto bastante defectuoso y bastante doblado y por mucho que intento ponerlo en su forma original, no se pone. Pero bueno, la idea me parece súper interesante. Por otro lado pedí esta tapita de silicona que es monísima porque tiene un elefante. Mirad, es súper graciosa. Y es que yo tengo un montón de tazas, siempre me estoy haciendo infusiones y tés y al final siempre se me enfrían, así que le pongo la tapa y ya eso no se enfría. También he comprado cuatro cucharitas por individual, no os vienen todas juntas, por si acaso hacéis el pedido, pues tenéis que poner el número que queráis. Espero que las veáis bien, son con gatitos y son monísimas porque te vienen con los bracitos por fuera y entonces quedan por encima de la taza y son súper cucas. Y en contraste a las cucharitas, he pedido esta en dorado más grande y es preciosa. Es que me encantan los metalizados y todo lo que brilla así dorado y plateado, vamos, me conquista el corazón. También he pedido estos adhesivos de silicona para tapar, pues por ejemplo, una taza, un vaso, un tupper pequeñito y esto se estira, donde este queda hermético y cerrado y tiene aquí como la ventosita. Vi esto que no es de decoración pero es que me parece que es súper útil porque es para poner las tarjetas SDs y como yo siempre estoy haciendo vídeos y tengo 80.000 tarjetas SDs, me ha parecido útil. El único fallo es que una de las SDs en tamaño normal no caben. No sé si es algún formato que es más pequeño que yo no tengo, pero vamos, tendrían que ser dos de este tamaño y en este aquí no cabe una SD. Yo sincera, ante todo en la vida. Seguimos con este molde de unicornio, pues para hacer galletas que tengan forma de unicornio. Me encantan a mí estas cosas, es que, bueno, no lo puedo controlar. Mirad, es que es súper bonito, van a quedar unas galletas fantasía total. Otra cosa que me ha parecido súper útil es este chisme, porque sirve para separar la yema del huevo y en donde es que salga por aquí la clara y te queda la yemita en el interior. A mí esto me parece un inventazo y también he pedido esto, que os preguntaréis, ¿qué es? Son moldes para hacer dibujitos en el café. A mí esto es algo que me fascina con cacao, queda súper bonito. Y por un lado tenemos este de una hojita, por otro lado tenemos una carita feliz. Bueno, hay de todo, este que pone love. Al principio lo veía en los bares y decía, ¿cómo lo harán? Y ahora he descubierto el secreto. Y ya por último este embudito, que tiene diferentes tamaños, bueno, lo puedes hacer más pequeño o más grande. Y es para poner el aceite cuando, por ejemplo, luego no quieres que se desborde, ¿no? Yo, por ejemplo, lo pongo en botellas el aceite usado, pues ese aceite que luego lo llevamos a reciclar, pues para que no se desborde todo y no tengas que hacer malabarismos, pones esto. Y nada, princesas, eso es todo por hoy. Espero que os hayan gustado todas las cosas que os he enseñado. Os espero muy pronto en mi próximo vídeo. Un besito.